¡Trabajar! ¡Nos va a poder parar! ¡Mi país ya necesita el poder de la gente! ¡Avise a trabajar! ¡Nos va a poder parar! ¡Mi país ya necesita el poder de la gente! ¡Mi país ya necesita el poder de la gente! ¡Más, arms, arms, arms! ¡ Tirar a la gente, arqu野? ¡Vamos, aquí! ¡B następo un millón! ¡Vamos, fracos! ¡Dotraco Alvarez! ¡Trat crowe! ¡Faracios! ¡Trat crowe! ¡Dotracoçu! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!